Seguro que conoces a esta mujer. Se trata de Gemma Mengual y es una de las deportistas más importantes y con más éxitos de España. Tuve la oportunidad de escucharla en Málaga y comentaba sin pelos en la lengua como después de su primera maternidad ella sentía que estorbaba. En el 2010 tuve a Neil, quise reincorporarme a los entrenamientos después. Me sentía como que en lugar de ayudarme me ponían palos en las ruedas. No se me quiere aquí. El día que decidí yo misma que lo dejaba me puse a llorar porque saqué toda la rabia que llevaba adentro. Gemma Mengual, como te he dicho antes, es de los mejores exponentes del deporte no femenino, del deporte español. Y cuando volvió a su puesto de trabajo, que es el deporte profesional, se encontró con este palo en la rueda. ¿Y cómo reaccionó? Bueno, pues se reinventó. Hace muchas actividades, sigue vinculada al deporte, pero una de ellas ha sido el emprendimiento. Si esto le pasó a Gemma Mengual, no te sientas mal si a ti te ha pasado también. Esto nos ocurre a todas, día tras día.